¿Primera vez exponiendo? La verdad que sí, estoy muy contento. Me gustaría agradecerle a mi familia, que hicimos un apodó, a Café Central, Hugo. Y bueno, espero... Es un trabajo nuevo, estoy haciendo aerografía. Y bueno, los quiero grabado. Sí, contanos qué tenés, contanos qué tenés ahí. Bueno, los quiero grabado son de más o menos del 2000 al 98, 98 y 2000. Y la aerografía hace dos meses. Sí. Así que... ¿Y qué tema elegiste ahora para esto? ¿O es variado? Ahora estoy tomando la temática acá de la zona, o sea, son rasgos de la zona, porque la verdad que son aborígenes de varios lugares, pero con el rasgo guaraní. Y un poco de la huareté. Un poco de la selva. Claro. No mucho la figura, el retrato. Lo que estoy viendo es que elegís un poco los retratos, más bien los rostros. Claro. Sí. Ahí tenés una figura guaraní también. Claro. Y contanos de dónde sos, Santiago. Contale a la gente de dónde sos, cuándo empezaste esto. Nacido y malcriado en Puerto Basú. Ajá. Y tengo 27 años. 27 años. Joven. Sí. Estamos ahí, estamos ahí. Sí. Bueno, joven ya con algunas obras hechas, así que se puede considerar que es un trabajo. ¿Y dónde estudiaste? O si sos autodidacta, contanos un poquitito. Este, hasta los 18 años no cursé. Este cuadro son autodidacta. ¿Este es autodidacta? Sí. Impresionante. Sí. Este. José Carpintero se llama, Juan. Una reproducción de Francisco Latour. Sí. Míctor francés. Sí. El barroco. Sí. Este, después estudié con Miguel Hachen. Miguel Hachen. Cuatro meses. Fue uno de tus primeros... El primero y el más importante, porque después estudié dos años en la Facultad de Arte de Unam de Oberam. Sí. Y este, pero la verdad que lo que me enseñó Miguel fue muy importante. Bueno, en la Facultad aprendí Cerámica. Cerámica. Mostrarnos, mostrarnos, vamos. Mientras seguimos hablando, porque aquí... ¿En qué Facultad fue hecho, Santiago? La Unam de Oberam. La Unam de Oberam. Estudié... Facultad de Arte. Licenciatura en Arte de Plástica. Sí. Hiciste un poco de cerámica. Claro, este, cuando llegué, este, fui con bases de dibujo, pero la verdad que la cerámica me atrapó y seguí. Esto lo hice durante tres años. Y ahora me largué con la geografía. Bien. Pero es un día y vuelta. Sí, claro, claro. El artista es más bien completo, ¿no? Sí. Contanos un poquitito qué estilo de cerámica es esto. Y este es un... Este, tiene... Intenta... O sea, agarro de todo. Este, porque la verdad que me gusta mucho la cerámica japonesa, la cerámica étnica, pero... Lo va absorbiendo y al final queda una mezcla de... Se amalgama todo lo que aprendés. Sí, seguro, seguro. Este, un par de técnicas... Sí. Decirnos las técnicas. Rústicas, este, esto es todo torno. Sí. Este, bueno, tenés con cruñidos, este, después es un salpicado. Sí. Y, bueno, me gusta mucho la forma cerrada, este, de ellas. Estas son cajas. Son caquitas. Son como cofrecitos. Claro. Claro. Y ahí las tortugas, la guarete, la mujer con el cacharro. La verdad que uno como misionero, te digo, celebra estas cosas que vos elegís, las figuras autóctonas. Sí, seguro. Porque generalmente nosotros los misioneros elegimos otras cosas. Pero que vos... Tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza, mucho de acá. Y uno como misionero, yo, principalmente, celebro que se elijan estas cosas autóctonas así. Sí, sí. Muy bien. Si nos gusta la cerámica americana, para mí, eso, por ejemplo, es muy... Esta azteca, por ejemplo... Americana. Claro. Claro, es latinoamericana. Claro. Bien. Ahí tenemos otra figura más de un indígena, de origen guaraní, ¿no? El jaguarete que es impresionante. Y aquello me llama mucho la atención, Santiago, aquel estilo que tomaste o aquella técnica de la indiesita es prácticamente una fotografía. Prácticamente una fotografía. Prácticamente. Si uno lo mira de lejos es una fotografía. ¿Qué estilo es? ¿Qué técnica? Es aerografía. Sí, la aerografía te permite, por ejemplo, los desenfoques, ¿no? Al tomar, por ejemplo, una foto como referencia, tenés este tipo de tratamiento que lo da mucha profundidad y, bueno, lográs ese efecto fotográfico. Es impresionante. ¿Y qué materiales se usan? Esto está hecho sobre chapadur. 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 Agradecemos entonces mucho, Santiago. Vamos a ver.